Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El portero Osvaldo Sánchez sigue vivo en la memoria de los aficionados de las chivas rayadas del Guadalajara y del Santos Laguna, clubes con el cual vivió su época dorada dentro del fútbol mexicano. Después de su retiro de las canchas, el guardameta tres veces mundialista con la selección mexicana entró al mundo del periodismo deportivo para formar parte del equipo de la cadena televisiva de TUDN, el mejor conocido como San Osvaldo. Se manifestó en las redes sociales al dedicar unas palabras a la afición de la comarca lagunera en este día especial que vivió en su carrera hace 12 años con el cuadro Santista. Hace 12 años levanté mi primer título con Club Santos Laguna, el clausura 2008 fue un torno épico para nosotros, no solo conseguimos la tercera estrella, también le regalamos a la afición el último título en el Estadio Corona, consagrando un equipo que daba miedo. Escribió en su cuenta personal de Twitter, cabe destacar que Osvaldo Sánchez disputó 340 partidos con el Santos Laguna durante 16 temporadas en la Liga MX, donde logró conquistar dos títulos de la Liga MX y uno más en la Copa MX.